Muchas gracias compañeros en estudios ubicados en la quinta avenida de Comayabuela y es que ya se avecina el próximo año lectivo 2020 y usted como padre de familia por supuesto tiene que realizar esas compras, esos cambios de uniformes y ya pues los vendedores aquí en el sector en mención ya están bien preparados y le traen a usted muchas propuestas para que usted pueda tomar la mejor elección y de una manera que pues usted va a ver reflejada la economía en su bolsillo porque aquí es el lugar más barato. Nos acompaña don Valentín para que nos pueda proporcionar los precios tanto el uniforme completo para niño y niña y también para el juvenil es decir aquella persona que ya va para bachillerato, ciclo común, comercio, diferentes carreras. Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí le hacemos un llamado al pueblo hondureño que venga aquí al mercado de la quinta avenida, tenemos precios bonitos, baratos como para niños de primer grado, kinder, sexto grado, séptimo grado. A ver don Valentín para que nos muestre cuáles son los precios de los trajecitos para la niña y para el niño, denos precios, la gente lo que quiere escuchar son los precios. Los precios, eso le cuesta el de primer grado, faldita y camisa de niño dos en cuenta, pantalón de varón de niño chiquito también dos en cuenta y las calcetas 20, camiseta 40, lo mismo la niña también, camiseta 40, baker a 40, lempiras, las calcetas 1 a 25 si son amarillas, azules, rojas, negras, ahí hay de todo color, variedad de tonos de colores. ¿Con cuánto se arma por ejemplo un trajecito completo de niña y de niña para que el padre ya sepa con cuánto dinerito va a tener que venir a comprar aquí en la modada? Si lleva el baker y lleva la calceta 20 serían más 40, 60, más 3, 10, con 3, 10 lleva todo el conjunto, camiseta de niña, de varón lleva con 280. Es más caro el de niña, ¿por qué razón? Porque lleva el baker, lleva una pieza más, que es el baker, el varón solo es la camiseta, la calceta y la camisa, la niña lleva el baker, calceta y el corpiño. Ok, vuélvanos a facilitar los precios. El corpiño vale 40. No, solamente el conjunto completo. El conjunto completo para la niña son 3, 10, para el varón son 280. Ahora entiendo también que el precio va variando según la talla, es decir, el más grande al más pequeño. ¿Cuánto están los precios para los jóvenes que ya van al colegio? Le vale el pantalón 200, pero se le da hasta 180. La camisa 230, para adultos 4 días le sale la camisa y el pantalón. Más la camiseta 40, más la calceta 20. ¿En total? En total le sale 4, 60. ¿Y el de mujer también es más caro? El de mujer es más caro, ya el pantalón de mujer vale 280, más la camisa 230, salen 510, más la calceta, porque si ya el pantalón solo lleva calceta y la camiseta de adentro. ¿Cómo han estado las ventajas hasta el momento, don Valentín? Están lentas, están bajas. ¿Son fuertes las expectativas para que después de la semana del 15, que ya son fechas de pago, la gente venga a comprar más? Sí, de eso esperamos, en nombre de Jesús, que venga la gente a comprar, pero sí viene. Y aquí podemos ver que tiene ya de todos colores, verde, beige, el tradicional azul, también tenemos azul más claro, para los uniformes del Vicente, del Central, sí, del Central Vicente Cáceres, ¿verdad? Bueno, entonces háganos el llamado, porque, ay, es que también el pantaloncito tiene ya la fajita, ¿ya la trae? Ya la trae la faja, ya viene de fábrica, ahí viene. Bien, ¿cómo están los distribuidores accesibles con ustedes? ¿Les dan buen precio? Sí, buenos precios, para darle buenos precios a los clientes. Bueno, háganle el llamado ahí a la población que les venga a comprar, que vengan a apoyar a los emprendedores. A apoyarnos aquí, en la quinta avenida, aquí los estamos esperando. Bien, muchas gracias, don Valentín. Y pues, el calzado se puede cotizar en algunos puestos, a 100, el de niña, a 250, el de varoncito. Entonces, decir que con 550 lempiras, usted estaría comprando la mudada completa de niña, y 460, la mudada completa de hombre. Junto a Cristian Herrera, compañeros, si no tienen más consultas, desde la quinta avenida de Comayagüela, regresamos con ustedes a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes.